Antes de publicar algo piensa, ¿será que esto puede crear polémica, discusiones, conflicto, envidia? Y si la respuesta es sí, entonces vas y lo publicas. Cuando tú jodes a una persona que no es mala, prepárate. Prepárate porque la vida te va a joder el doble. Eso se llama karma. ¿Tienes chicle? No. ¿No tienes chicle? No. ¿Seguro? Como me vuelves a preguntar te pego un tiro. ¿Tienes pistola? No. ¿Tienes chicle? Oye, ¿y tú dónde guardas tu dinero? ¿En el banco o en tu casa? ¿Yo? En mis recuerdos. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? No discutir con imbéciles. No creo que sea ese secreto. Tienes toda la razón. ¿Cómo te explico, Ternurita, que no eres la única pendeja que me odia? A la fila, mamona. Soy libre, mayor de edad. No tengo por qué darle explicaciones a nadie de lo que hago. Me gusta la gente que habla detrás de mí, porque es exactamente su lugar detrás de mí. Hay personas que son como las palomas, cuando están en el suelo, comen de tu mano, cuando vuelan alto, te cagan encima. Que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen de uno. Eso es buena fama. Y es que lo estoy pasando fatal, ¿eh? Fatal porque... A ver, en cuanto haces un poquito de vida sana, pues te das cuenta que la vida sana será muy sana, pero no es vida. Ojalá nunca se te acaben las ganas de estar conmigo. ¿Ustedes se dieron cuenta que cuando no te dejas pisotear, la gente empieza a decir que tenés un carácter de mierda? ¿Ustedes se dieron cuenta que cuando no te dejas pisotear, la gente empieza a decir que tenés un carácter de mierda?